Languaje, ingles, suahili, suahili 2, suahili 3, suahili 4, escocés y destrucción Pues ya tenemos tío, tío, hoy en un nuevo jueguito, Blade Assault Assault A veterano, pues aquí lo tenéis, Blade Assault, ¿vale? Para que no lo entienda en español, ¿por qué? Porque luego no lo puedo poner en español, ¿por qué? Porque no lo tiene, mira, las opciones que tiene Meca.Languaje, ingles, suahili, suahili 2, suahili 3, suahili 4, escocés y destrucción Vale, escocés, no es escocés Vamos a ver, la feti le baja un poquito el volumen, display, vamos a darle a start Va a haber un problema, ¿cuál va a ser problema? El juego tiene pinta de fe Pero... Es con el tecla y el ratón, ¿por qué? Porque he quitado el mando, no tengo mando, ¿vale? Me ha rompido del todo ya No me ha roto, pero es que prefiero jugar sin... Sin nada Llega tarde ¿Qué tarde ni tarde, cojones? Que estaba dejándome una fiesta Ah, bueno, no te preocupes A veces pasa, pero... Que no vuelva a pasar, ¿vale? Que si no el viento está sucio Vale, pisa Después de tarde no tomamos una cerveza Bien, bien Eh... Buena suerte Salda aquí Realmente nada de todo, ¿no? ¿Vale? Vale, me meneo El wasp no hace absolutamente nada No puedo pegarme saltitos La zeta jump La zeta jump Vale, empezamos con los controles raros, venga Hola, amigo Talk ¡Ey! Una persona Que de tiempo sin ver a nadie ¿Tú sabes lo que pasa, doctor? Que te ha quedado encerrado ¿Qué pasa? Pisa que no me he enterado Que te ha quedado encerrado ¿Por qué? Estás toro torpe Y la vida es así Tú, tú no me conoces Dice que no Que no, que va Venga Vámonos de aquí ya ¿Cómo? Ah, doble start Uh, qué guapo, ¿no? ¿Me puedo investigar algo más? Esto no es para Puedes saltar en medio del aire O sea que El doble start No, vale Ya lo tenemos Las alcantarillas Cago en la hoja, pisa Pero avísame antes, cojones Las celdas Menos más que no tengo vida Vale, bien Pa' bajo y zeta Pa' bajo y zeta Pero pisa por donde Se puede bajar ¿Habéis visto? Se viene, se viene Hey, hey ¿Qué pasa, cojones? ¿Qué estás haciendo? Nada, que quiero Coger aquí el martillo de Thor Un momento Te veo nervioso Que no Que es de Iron Man Ah, jaja Verdad Uñetazo No me diga que yo soy Iron Man Eh, púzala Te lo has liado, tío Te lo has cargado Todo Pa' coli Eh, claro que sí Te lo advertí Que podían escapar Pero has visto Lo que acabo de hacer El chiquillo Eh, que lo ha partido Todo, cojones Que es que está todo torpe Pues claro Pues venga Arreglarlo Eh, je Lo va a arreglar Que lo arregle Es totalmente lo que dice El que no lo entiendo Ya no me acuerdo De los controles Es que me ha dicho La A Ah, la A es Power Up Pero la Z Era salto Super salto Ahora la E De verdad Con los controles Pero por qué Hacéis estas cosas Equípate esto Dios sábado Qué guapo ¿No? ¿Cómo puedo pegar? Ah, baila La X No me haces falta Que me lo digas No me voy a enterar De los controles Ni una mierda Como siempre Pero no pasa nada No pasa nada ¿Esto qué? Ahora toda esa interfaz Ya se me ha puesto Uno es momi Uno es momi Mira Hago aquí Me pongo aquí Transformamos Pon, pon, pon Y listo Ya no tengo que hacer un corte A 20 era de todo ¿No? Venga Ahí está Vamos a ver X Pego La F No tengo nada La C Es un Un dash Vale Tengo cooldown Y la A El super ataque Ah, lo puedo mantener cargado Uff Ah, son boss Te reviento Si tengo Knockback No va a valer para nada Esta gente Y Te reviento Te reviento otra vez Te reviento de nuevo Vale La F El espacio ¿Para qué era? Ah, para Para hablar La F Hace una Voltereta Ay No tengo cooldown 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 No me gusta nada El ¿Qué hace? Que jones Que no me dispare Y la A Mira Si es más chiquito Electra Uff Que guapa La noria Que nos hemos instalado Ahora ¿Te gusta Como ruedas? Eh, pues A veces va para un lado Y a veces para otro Eh Eh, sí Porque es de doble sentido Ah, que no me había acordado Que yo lo había pedido ahí Claro Si es que ya no te acuerdas De las cosas Es que me hago mayor Ah, eso va a ser Va a tener que tomarte Una pachillita Para la semana que viene Te compro Voy a la farmacia Te compro más Eso has dicho Hola Soy el carburota Del jefe Creo que voy a dejar De inventarme ya La La historia Venga Que no me interesa El lore Uy Ha desaparecido La gasieza Ha desaparecido La gasieza Vámonos Vamos a ver Si me entero De los controles No, no me entero De una mierda No me gusta nada Como están repartidos Tío ¿Tú cómo puedes ponerme Mira Totalmente aposta ¿Cómo puedes ponerme La zeta Tío Para zartar 80 millones de veces Cuando siempre es El Control Vamos a ver Esto me Esto está bien Zartar El espacio Cojones El dash Vale Te vamos a dejar La c ¿Y si lo ponemos En el wash? Ataque normal Ataque normal Voy a utilizar Vamos a ver Ataque normal La e que es aquí Interactuar Pues interactuar Ataque normal La e La e Ataque normal La e El interactuar Ha puesto la e Vale Y el da Era el espacio Skill attack En vez de la efe Vamos a ponerlo La q Y así vamos a jugar Ataque normal La q El ataque guapo Y el zartito ¿Y el da que es? El dash No lo vamos a utilizar ¿Vale? El dash No lo vamos a utilizar No, paso de poner El dash No lo vamos a utilizar La w ¿Qué es? La w ¿Eh? Toma Eh, eh, eh Chulo Uy, que peta Ah, que suben y todo Le va Es que Espérate La w ¿Qué? Bueno, mome La w La w No es nada ¿No? Por el dash Ok, no, no puedo Bajar para abajo Yo, tío Vienen super mal Puestos los controles Ahí está Ahora vais a ver La calidad De un videojugador Buenísimo De la muerte En la pava esta Que me deje en paz Que me deje el extra Que me deje Que no sé quién eres Que viene con traje Y está volando Y está teletransportado Que me deje Que no me tire tirito Que pesa, eh Con los rayos Ahora A ver Pakus Panus Eh No voy a poder Leer ni en la conversación Ni parándolo De lo rápido Que lo estoy pasando Me ha tirado Para abajo Esta tía Una solita ¿Ahora qué? Ah, mira Lo ha hecho El Tian Sunet Sunit El robocito Me va a salvar La vida Play Assault Assault A ver A ver El juego tiene pintar La verdad Lo que pasa Es que estoy haciendo Un poco el What? Y ahí de repente En una habitación No me diga Que ahora no tengo Ningún poder Ah, me puedo menear ya ¿No? Vámonos de aquí He hecho Super cambios Random De De mapa Joder Ahora donde estoy yo Hay como Dos millones de De moneda Lo veis por ahí Ahí Pues hay Esta Esta Y abajo Hay otra verde Y aquí está Esta roja Y abajo otra roja ¿Vale? No nos va a dar tiempo Esta vez Para que son Tranquilos Vamos a ver Un poquito De los juegos Y un poquito más ¿Vale? Unos 15-20 minutillos Yo creo que está bien Para que veáis Un montón de texto ¿Vale? Para que veáis Un montón de texto Venga Venga Me cago en todo De verdad Que me ha dicho Me dice nada A ver Vamos a verlo otra vez A ver Por aquí puedo bajar Seguro Como era para bajar Como era para bajar Es que le deja bajar Por ahí Pero por ahí Seguro que le puede bajar Este es para que la robo Quiero pelarme con alguien ya Esto es el lobby ¿Vale? Como en todos los videojogos Vale Este es para repararme Cosas Las armas Por lo que estoy leyendo Ahí por encima Cosas de armas ¿Vale? Venga ¿Y tú qué? Que no Que no Que no ¿Qué pasa? ¿Qué le he dado? Venga Equipamos Ah Es una pasiva Me tiene que equipar Ah bueno Pero es que no tengo más Las demás están bloqueadas ¿Vale? Me perdona Pero no Es un Es un roguelique Eso es que no me lo esperaba yo No me esperaba yo Que fuera un roguelique No, no Para nada Me que quiera un plataforma La verdad De fe Eh ¿Dónde? Vale Donde estoy Están las monedas ¿Vale? Lo demás Pone Joder Lo diré Elimina a los enemigos Uh Esto es Con la Con la coña Comprar Por 50 Tengo 200 ¿Qué si me hago un poco más pequeño? Un momento Más pequeño Me pongo aquí ¿Vale? Ya no lo paro más ¿Vale? Comprar Eh Iron Ballet Incremente De la Lo de las Lo de las armas Oye Que no me sale Cuando Incrementa La La probabilidad De Epic Ah O sea De lo que me Farga ¿No? ¿Y esto que era? No Prefiero las Ballets Las Bullets Vale Hemos cogido Esto Activate Ah Siguiente Ronda Vale Y veis También Aquí Vale Fibor Esto es Heroico Yo estoy partidario De coger siempre Las cosas Heroicas Eh Agrega Eh Energía De frío ¿No? A la Alarma Y los enemigos No hay que nadie Cuanto Venga ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo selecciono? Ah Mi arma Ahora es de Fuegote Qué caca Esto es como el AD O dineros O más monedas Vamos con este Dineros ¿No? A ver qué es Este Dineros Si lo entendiera El juego Más Estaría más guapo Pero Que lo voy a hacer Ahora tengo Ahora tengo Poder de enfriamiento Macho Los enemigos Son un poco Useless Ahora mismo Menos mal Que le he cambiado Los botones Y no Estaría más perdido Que el barco Larro Quería hacer El ataque cargado Porque no lo hace El ataque cargado No me han dado Ni una vez Buenísimo Comprar Tengo 600 monedas Bish Esto que es De adquirir 3 gemas más Por no sé cuánto Recupera 10 de vida Cuando Cuando tengas Un ship Y esto Cigo De reducir Esto es un poco De doge ¿No? Un poquito De doge Esto me sale Más bicho Activate Esto es Estos son los peores La rana De la ver Ah vale Ya ¿Esto qué es? Open ¿Qué me vas a dar? Ah Las monedas Vale Vale Por favor Coge el port Activate Vale Arriba te pone Lo que tienes que hacer Me cago en la madre Verá tú Que al final Va a estar tan solo Con el casondeo De las conversaciones Para que no te entienda Tío Vive por mucho tiempo No hay que dar la esperanza La esperanza ¿Quién es? ¿Dónde está la esperanza? Tendrás que volver atrás No hay que ver No hay que ver Cuánto Eres más A veces Es divertido Pero otras veces No puedes pelear ¿Se hace food? Va a comprarte Recupera Pero no me han dado Tío Es que soy buenísimo ¿Y esto por qué está en este? 3 Friendship Of Necesito tener Nivel de De amistad con el pavo Este para que me venda cosas Llamar A hon Quiero hablar con el pavo Ah bueno Esto es lo que tendremos que hacer Lo de la última A veces No hay que no sé cuánto Interesante No hay que de la mano Pero Este Este tiene curses Por 50 monedas Que me quitas Esa es mi arma Vamos a cambiar La total No puedo Ah que no la tengo Vale Si tuviera esto Me la cambié por esta Vale Imagino No lo sé No sé lo que es Si alguien lo sabe Que me lo digan En los comments 700 pavazo Épico Eh Permanente Immunity O sea que no Que no me quedo tuneado nunca Reduce El Daño Vale Me gusta este tío Quiero este Nunca me quedo Stuneado Quiero irme ya Bueno Esto es como una tienda Entre mapa y mapa Y ahora esto vale 200 pavazo Y no tengo Ahora tendré aquí Para comprar En verdad da un montón De monedas Esto Esto que es Para arriba Digo Esto es un para arriba Que te cagas Vale Aunque parezca Que estoy buenísimo De la muerte Nunca os voy a echar huevo Que lo sepáis Vamos a comprar esto Vamos a ver Lo que hay aquí En esa zona Un hammer Es de destruir Elite Shield En un hit O sea que va a haber Oscuro Es legendario Chaval A todo es legendario De creases Es que esto no sé Lo que es Incrementa Ah no Que me hace Menos daño Recibo menos daño De ataques a melee Un 30% Redúcele aquí El cooldown Que reduzca Pero en verdad Un 40% Y este que era De un golpe Los escudos De los élites Prefiero el cooldown Bajarme el cooldown Un 40% Activate Imagino que Casi Casi Eh Me han dado un toque La primera vez Que me dan Tío La F Que es Joder Activate Vale Level 1 Incrementa El daño crítico Cuando hago el dash En el aire Comienza Una Tormenta Me gusta Porque hago dash Eso eh Vale Ahora elegimos Esta no sé No sé ninguna De las dos ¿Cuál es? Me gusta más esta Montrave Lo que hay Por asqui Vale Un thunder Thunder Thunderbolt Lo que esquivo ¿Verdad? Porque no sé Lo que estoy tocando Vale Defrost Vamos a comprarnos Esta cosilla De esquí A ver que no hay Esto lo he comprado Antes Esto que hace Incrementa El ataque El esquí Cuando estás A tope de vida Esto no me gusta Voy a seguir Cogiendo esto ¿Dónde está El portal? Aquí Incrementa El daño Te hago un Totus Cacha Vaya thunderbolt Se ha llevado Bonita Ha hecho Ha hecho lo que Nos llevamos Juegote Que tengo que coger Esto por cojones Level máximo Y este está Level 1 No coges Esto me da igual Soy el ave fénix Vida No quiero más vida En lo de las calaveras De arriba No sé De qué ¿Este qué hay? Danger Lo compro No sé lo que Ya está Todo esto era Nomás Ah un boss Mac Ey tío ¿Qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Mac Muy bien Mac Yo me llamo Mac Venga ya Ahora que eres Donkey Kong Mac Te estoy Estoy reventando Mac Mac No da ni una Ahora da una No es malo El Mac Este Más malo Que yo Mira este mapa Me recuerda a uno Del Gohan Goblin El de los perros El de los perros No tarda tanto En pasármelo La A La A Hostia verdad No me acordaba Que tenía la A Hostia A ver si se puede usar la A Normal que no me acordara Y no lo uso para nada Venga Mac Que te voy a dar Parpelín Eh eh Mac 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 Ven Ven zapete Ah para tu caza Zapo Digo que de juguetito Me ha dado Debate No me he olvidado Anda Eh Incremeza Intentar a recoger Al SP Está buenísima ¿No? Eh Intentamente recupera SP Vida máxima Ah MP ¿Qué es? MP no sé lo que es Pues esta No sé que era Eh ¿Tú qué haces aquí? Ah Me puedes gradear cosas Normal Heroic 200 cosas de estas ¿Cuánto tengo? ¿Puedo esto? Ah Tenía ahí arriba No me he fiao Vale Pues ya esta Esta frost Required Plane Required Vamos Full Fuego No puedo Ya está Bueno Más cero que eso Le da la Vámonos de aquí Vámonos de aquí Qué fácil ¿No? What 300 Gasapón No me lo puedo De creer Que esto sea un gasapón Toyhammer Vamos a hablar Con la papa esta La ceta A mí me da A mí me da algo Más que nada Porque no te estoy entendiendo ¿Qué tiene un inglés muy cerrado? Ah Recupera 100 de vida Pero no No más es falta Si yo topísimo ¿Por qué? Porque estoy buenísimo No, no, no Me lo he gastado No quiero nada de ti ¿Y tú qué quieres? ¿Qué me vendes? Una que de monstruos Llámame Tanker level Tanker level Hackeando ¿Cómo? Ah Porque está Es muy fácil Confir Cancel No puedo hacer nada La L Es la dificultad Tú Champion Servir Porque es el capitán Armstrong Armstrong De arma Vale ¿Y esto qué? Activate Activado Activate esto también Voy a lo loco Tío No sé qué estoy haciendo En ningún momento Lo único que sé Es jugar 50 papitulio 50 papitulio ¿Qué vamos a coger? Es cargador Eso Venga Vale Los enemigos Están aquí Ah Mira Habéis visto El El hammer De 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 Juguete Que sale A veces Vale No pack Donetes Todos Zuletita Lo que reviento ¿Puedo dar más edificios? Eso no Ahora tengo Dos rayos Los rayos También es que aturden Están más rotos Que rotin Activa Activa El portal No entiendo Por qué Activa El portal Genera más enemigos Pero bueno Si ya me enfrentaba A la sala El tío Por qué Tiene que Enfrentarme A más gente Vale Ya está Y ahora qué Ah Hecho Open Vale Esta es la recompensa Arribazón de Fuegote Quiero ir a Fuegote Entro aquí Este juego con mandos Estaría más entretenido Bien Pues venga Para dentro Un dardo Incremenza El ataque crítico Vale No quiero Fuegote Otro de hecho De Eh Y los zapos Hecho de verdad Eh Me ha ido para abajo Son ratas No son zapos Abajo hay otro Eh Máxima vida Cuando tu vida Está por debajo El 30% Incrementa El daño En 50% Y esto Eh Esto de aquí Vale Ahora para dónde es Me han pegado Me han pegado Me han pegado No veo Quién me está pegando Vale para tu caza Anda Chulo Activate Me he pegado Otra vez Tío Pero ¿Quién me pega? El veneno El veneno Explota Chulo Lo que me ha dado Ahí Me han pegado Fuerte y floja Eh Daps Upgraded No El daño Me gusta eso Tío Vamos a meterlo Esto Ahora que Me tengo que meter aquí Dale más Pichos Elite skill Otra vez Con el viejo Eche Paso de ti De verdad Ya me has hecho Vámonos Eh Esto es nuevo Activa esto Ah Recupera No sé qué Cuando no sé cuánto Entra aquí Estamos media hora Ya de hecho Esto que Por qué Era por Energía de las armas No sé qué No sé cuánto Yo tengo ya uno Tengo para comprarme dos Compra este O compra este ¿Y tú qué quieres? Ah Un restock No, no Vámonos Me compro Costtime Por comprar Tampoco Debo creas Vale Voy a pelear Ya Vamos a ver Katu Que hace Cuando Hit Eh Uff Todo es épico Y que mete El ataque Normal Me gusta El Tomahawk El bueno No es un Tomahawk Un cuchillo De no sé qué Cien más Venga Compra También es épico Un cerillo Uff Que le mete Está el fuego Esos Los de gente Uy Yo quería Darle La Vale Están muertos Activated El portal Revive Ah Que este revive Pulo zapo Esto De verdad Este es el que revive Este es el que hay que matarlo El último O como Este fío aumenta El dash De esto A fuego Vámonos Fuegote Vámonos Fuegote Cómprate Esta normal Eh No Back O sea No 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 Lo tiré El Doge ¿Esto qué es? Ah Un Convertor Nada No sé Para qué Es cada Cosa Ah Vaya punch Attívalo Vá Ahora Hibis Ahora Hibis 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 Defeat Volvemos Aquí A la caza Volvemos Aquí A la caza Tío El bar Está aquí Los nuevos personajes Esto que hemos descubierto Estoy seguro Que es otra entrada Puedo hablar Con el pavo Este Con esta Que también Nueva Por aquí Probablemente Podamos bajar Ahí está A ver Tenemos más Cositas Por aquí Y por ahí Seguramente Podrá bajar Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Esto ha sido Blade Assault Assault Espero que os haya gustado La verdad Que está bastante Entretenido No deja de ser Un Un Roadlight Un Roadlight Grabber Con mando Estaría mejor La verdad Con mando Estaría mejor Pero bueno Estamos Ajustando Los botones A Como Tu manera De jugar Te puedes jugar Bien Así que nada Lo malo Que también Está en inglés Debería estar En español Pero bueno Lo dejamos por aquí Suscribirse Si os ha gustado El vídeo Dale a like Que ayuda un montón Al algoritmo Del Youtube Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós